Los bolaños, no es otra cosa que un miserable ladrón. Un asqueroso delincuente, ¿no? No sé de qué está hablando. De pastel, de pastel de chocolate. Te escurriste como gusano a la cocina de la escuela y te comiste mi bocadillo personal. ¿O lo niegas? Confiesa. No recuerdo bien un pastel en específico. Ese era mío. Y era el pastel más fino y delicioso de todo el mundo. El de mi mami es mejor. No me digas. ¿No estarás seguro si no comes otro pedazo? Siéntate, bolaños. Aquí tienes. Huele el chocolate. Y ahora, trácatelo. No apetezco, gracias. ¡Cómetelo! Yo no lo hago. ¿Por qué le da pastel? Es que envenen nada. Debe tener algo. Bueno. Bueno. Parece que lo disfrutas, Bruce, querido. Está bueno. ¿Lo quieres más? No, gracias. Pero irirías a la cocinera. ¿Cookie? Hizo el pastel solo para ti, para darte gusto. Este pastel lo preparó con sangre y sudor. Y no vas a salir de este salón hasta que hayas consumido toda la pieza. Toda la pieza. Los veo en la comida. Gracias, Cofi. Malditos niños. ¿Querías chocolate? Ahí tienes chocolate. Ahora cómetelo. ¿Quién no lo hago? ¿Quién no lo hago? ¿Va a vomitar? ¡No quiero ver! ¿Va a vomitar? Sin duda alguna. ¿Qué pasa? Ya se ve muy mal. ¡Levántate! ¡Tú puedes, Bruce! ¡Tú puedes, Bruce! ¡Tienes que hacerlo! ¡Vamos, Bruce! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Silencio! ¡Todos se quedan!